Los tropiezos de Marchena Balompié y Club Deportivo Montellano el pasado fin de semana meten de lleno a La Jara en la pelea por el ascenso de categoría y dan un respiro de equipos como Aralense y Alcalá a menos de nueve puntos de la zona de ascenso. El Marchena Balompié cayó el pasado fin de semana frente a La Roda en un partido marcado por la molémica pues los blancos reclaman la legalidad de un gol anulado. La derrota de Montellano en casa permite mantener la primera plaza del grupo si bien a costa de meter en la pelea por el ascenso al conjunto de La Jara y conceder opciones a Aralense y Alcalá ahora a seis y siete puntos de distancia de la zona de ascenso. Los resultados de la decimoctava jornada dejan abierto un campeonato cuya segunda vuelta no ha hecho nada más que comenzar. Estos fueron los marcadores en esta decimoctava jornada. La Roda 1, Marchena 0, El Rubio 3, San Marcos 0, Montellano 0, La Jara 1, Aralense 7, Estipe Industrial 2, La Barrera 3, Santa María 0, Aguadulce 2, Coripe 2, Lantejuela 0, Alcalá 4 y Villanueve de San Juan 2, Ravesa 3. Con estos marcadores Marchena lidera la clasificación con 44 puntos, a uno se sitúa Montellano con 43, 41 puntos y la tercera plaza para La Jara. Con 37 Aralense que es cuarto, 36 para el Club Deportivo Alcalá, quinto más descolgados El Rubio con 32, Lantejuela próximo rival del Marchena Balompié con 31. En la mitad de la tabla La Roda con 26. La novena plaza es para Estepa Industrial que se encuentra con 23 puntos, 20 puntos para La Barrera, décimo lugar, 19 para Villanueva, 18 para Aguadulce, 17 para Santa María y cierran la clasificación Coripe con 15, Ravesa con 11 y San Marcos Escolista con un punto. El próximo fin de semana el Marchena Balompié recibe en casa al Club Deportivo Lantejuela, un derbi comarcal en el que los tres puntos en juego son muy importantes para ganar en confianza y seguir en la zona de privilegio de la clasificación en la que los blancos se han mantenido desde el inicio liguero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!